La nueva serie animada independiente de Amazing Digital Circus se ha convertido en todo un fenómeno de internet. Bienvenidos, la semana pasada tuvimos el estreno del episodio piloto de la nueva serie animada independiente de Amazing Digital Circus, a lo que rompió todo el internet y provocó una avalancha de fanarts y muchas reacciones, en especial por su protagonista, Pumni. Pero vamos por partes. Lo primero que debes saber es que esta nueva serie animada fue creada por el estudio de animación Glitch, a quien posiblemente conozcas por ser los creadores de la serie animada Murder Brawl, y en los últimos meses estuvieron trabajando en este nuevo proyecto, que de si verdad no parecía la gran cosa hasta que este pasado 13 de octubre estrenó su episodio piloto y rompió todo el internet, especialmente su personaje principal, Pumni, la cual fue muy atacada por la regla 34, supongo yo por el simple hecho de ser un personaje femenino, y a la cual le mostraron todo su amor en forma de fanarts. Además que para ser una serie animada independiente, tiene una animación en 3D muy fluida, y con muchos detalles que la pondrían al mismo nivel de estudios de animación grandes como Disney o DreamWorks. En esta nueva serie animada, conocemos a la protagonista Pumni, una pellacita que de alguna forma ha terminado en una especie de dimensión digital desconocida en forma de circo, la cual es controlada por un maestro de ceremonias llamado Kane, y si bien durante el episodio hace todo lo posible para escapar, al final termina aceptando que estará atrapada en ese lugar por toda la eternidad, o hasta que se vuelva loca. Siendo algo interesante, el hecho de que esta serie se haya estrenado tanto en idioma inglés como en idioma español, además que trae de vuelta al humor absurdo imitando series como el show de Chowder, donde al principio nada tiene sentido y parecería que todos aquí están loquitos, pero poco a poco empezaremos a conocer sus turbias historias. De momento, este episodio piloto ya ha conseguido más de 13 millones de vistas en su canal de YouTube, por lo que podemos decir que una primera temporada de The Amazing Digital Circles es básicamente una realidad. Pero aún así, el estudio de animación Bleach ha pedido al público que por favor, por favor, por favor, si quieren apoyar a la serie, compren parte del merchandising en su página web, y de esta forma puedan producir más episodios de igual o superior calidad. Por mi parte, diría que esta serie tiene mucha potencia para convertirse en la serie animada de internet más popular de la actualidad, pues si bien tiene un tono más de humor absurdo, de fondo se pueden ver muchos temas interesantes como los problemas mentales, la ansiedad, el control desmedido y la aceptación de la realidad que nos rodea. ¿Acaso vivimos en un mundo digital como Pumni del que no podemos escapar? Todos vamos a morir. Si el video te gustó, dale a me gusta y comparte. Le mando un saludo a el Gokuma, Argento Laguna, Cristal Noceda, Humberto Javier y Sorroyoutuber. Meclip, salúdame por favor, partí los live action de Disney, ¿son buena idea? Claro que sí, claro que no. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es Meclip. ¡Gracias!